MAMÁS ROSE Hoy vamos a hacer una receta de muslos de pollo al horno y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Le vamos a poner patatas, tomate, cebolla, ajos, pimiento verde, calabacín y le vamos a poner también dátiles para darle ese puntito dulce, unas nueces y luego de especias, orégano, a ver, no me acuerdo si no lo leo. Pimienta, romero y tomillo, vino, aceite de oliva y la sal. Esto es todo lo que vamos a necesitar. Y los muslos de pollo. Van hace poco puesto que solamente es para dos personas. Ahora me quedo cortando la verdura y empezamos la resella para que veáis paso a paso como preparo yo el pollo al horno. Bueno, ya tenemos aquí cortadas todas las verduras y la carne la tenemos aquí, los muslos de pollo. Se trata de mucha verdura para comer menos carne con la idea de que ya empieza la época del verano y necesitamos tomar verduras para mantenernos en forma. En principio vamos a poner en la bandeja de horno un poco de aceite, no mucha cantidad, pero sí un poquito bañado de aceite. Vamos a empezar haciendo una cama de patatas, las patatas como veis las he cortado más o menos de medio centímetro, medio centímetro o un centímetro es lo suyo. Ahora ponemos todas las patatas, las vamos acomodando y después iremos poniendo las demás verduras. Vamos aquí poniendo las patatas. Ahora le ponemos la cebolla. Así, con las manitas limpias, todas extendidas. Ahora una vez puestas las cebollas y las patatas, las vamos a rociar con otro poquitín más de aceite para que estén pringositas, porque si no estaría muy seca. Así. Y seguimos con la verdura. Ahora ya esto es a criterio de cada cual. Bueno, se puede cambiar el orden. Se puede poner antes los tomates, después los pimientos o viceversa. Las manitas siempre limpias. Y ahora ya vienen los calabacines, cortaditos en rodajas también, de este tamañito. Ahora vamos a poner el momento. Para todas las verduras, aunque parezca mucho, esto luego baja. Le vamos a poner la sal. En el momento que el horno, que lo tenemos precalentado ya a 200 grados, empiece a fundir toda la verdurita, pues de momento baja. Entonces no se ve tan abustado. Le voy a lavar las manos y ahora ponemos las especias. Bueno, le vamos a poner tomillo, aunque luego le pongamos también un poquito al pollo, pero para que todo lleve más o menos el mismo sabor. Tomillo, romero, que esto es ideal para este tipo de comida. Un poquito para luego sale más al pollo. Orégano, que también le da muy buen sabor. Toda esta hierbita le viene fenomenal. La pizca de pimienta. Que a esto más que nada, el pollo sí hay que ponerle. Le ponemos también unas nueces, repartidas así, por la fuente y el puntito dulce de los dátiles que ya están cortaditos. Ya está toda la verdurita. Ahora lo único que nos queda es poner a acomodar los murlos de pollo. Luego ya le iremos dando vueltas, le echaremos del caldito por encima para que todo se integre y coja los sabores. Y esto lo vamos a poner aquí en este ladito. Ahora le vamos a poner un poquitín de aceite por encima, para que no se nos vaya, aunque con el jugo de la verdura. Ahora le vamos a poner un poquitín de aceite por encima, para que no se nos vaya, porque ya la verdura lleva y luego nos va a parecer salado. Bueno, le vamos a poner un poquitín de pimienta a cada murlito, no mucho porque ya lleva las verduras, pero todo tiene que estar por igual. El orégano, también poquito porque ya lleva las verduras, así con cuidadito de que no se nos vaya la mano. El romero, también igual. Y ahora, ya le pusimos el aceite anterior. Bueno, ya que está todo, le ponemos un chorreóncito de vino por encima. Que cubra bien todo, para que le dé sabor. Y nos vamos al horno y lo tendremos el tiempo necesario, como 20 o 30 minutos, hasta que esté todo tierno y luego lo presentaremos. Me lo llevo al horno. Bueno, pues ya está aquí nuestro pollo terminado, nuestros muslos de pollo al horno con patatas de verduras. Así que lo hemos tenido una hora y media, puesto que antes dije que iba hace poco tiempo, pero eso depende de cada horno. Y a mí me gusta que salga doradito, que salga todo tierno. Cada media hora he ido con el cucharón echándole todo el jugo de la verdura encima de los muslos, para que todo coja ese contraste de sabores. Así que ya está terminado, ni siquiera voy a emplatar porque ya mismo vamos a empezar a comer. Así que nada, me quedo aquí, me despido de vosotros. Espero que me deis un like si os ha gustado la receta y que os suscribáis a mi canal, como digo siempre. Bueno, ya me despido hasta otro momento. Venga, chao, gracias. 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 Gracias.